Y se lo damos en 3, 2, 1 El amor es el llanto No se de después cuando me acobí Me da muerte con su propio mando No la vivo del príncipe ni tampoco de santo Tengo claro cuanto aguanto Aguante el calor o agua en el cielo Aguante el alcohol Y es lo que estoy en medio del vacío Lo que no son alcoholes de confío Pero te lo dejan claro porque me caicío vivo Tomas alcohol para llenarte sin ansiedad De hecho son dos pasos y ya estoy en abstinencia Así que mi hermano no me da nostalgia tu presencia El alcohol es magia pero a veces son polvo y esencia En el orgánico recuerda lo que pasaste en tu infancia No, pero recuerdo esa fragancia Recuerda sentir que en un punto hubo magia Y que después de ese polvo se convirtió en rabia Prefiero el whisky Dale, dale, dale 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 Prefiero ese whisky o el disco Yo prefiero un whisky así Normal o honesto Pero a través de tu cuerpo Es lo que puedes vivir, lo que puedo competir El alcohol me da el poder de mi poder conseguir No vas con la droga Y ganando ¿Qué piensas de genistas marca only inclusive? Pues depende hermano yo bullshit last Hermano, no pasa si es que solamente a Remix Y se pasa caminando a través de karting Pero a la exclusividad a un buen caso en el papel Pues depende de la exclusividad que me dé también Y es que no lo puedes entender Ese punto inclusivo y absorción mediante mi propio papel Comparte la inclusividad de tu alma Hey, exclusividad, lo que hagas Todo lo que hace, ganar el partido No ser repetitivo, ni ganar sin faltas Es verdad que tu ropa no sea inclusivo Hey, cinco estrellas Repetitivas, consecutivas, rimas explosivas Ten cuidado por todos, el cable rojo Preparamos las fantasivas ¿Puedes responder las rimas también es exclusivo? No hermano, pero tus amigos no son exclusivos Sino que no son incluidos Y a ti que le excluyo de todo lo que tú has dicho en vivo Para la exclusividad a un amigo como otra ¿Qué te importa? Lo que hagas es pregúntale a otra ¿Qué te importa? No importa un rabo Hoy día tenemos que matar a cuatro cutanos TIEMPO En tres, dos, uno Queda un personaje que te ha dado sentado Vente a su fuego y va a su regreso Para quitarlo cuando va La canción que va se me va Hermano, en un isofacto ¿Dónde está? Sara Conor Llega Jaco Tienes un saco que este se muere pa' La gente se cree que es voraz Tú eres la zorra de nueve colas y cuando llueve por horas te duele cobrar ¿Por qué no tengo el Kashi en Rama? No soy Luffy, no te nunca con células de Kashi en Rama Así se pasa, hermano, se quema Y la venena me sabrís que parecía de una dama Y Naruto no es rí Y o Lupi Hay capitán aquí Vamos a buscarlo y hacerlo así Hay una objeción que vos no veís No buscáis tesoro, el tesoro me está buscando Pero no lo asesoraste Con tus casas y encontraste Y por eso persigiste Desapareciste, te temblaste No sabía hacerlo detrás del parlante Y Naruto solamente corriste como un abuelo Soy como un abuelo, ahoy se trabaste Nunca vaya a llegar acá Ustedes son adultos Yo me siento como Luffy Porque siempre he servido Más para el espal Acuérdate Yo entregaré a Mar Ten cuidado, ya me lloro Arrumpito con Liana Pero ya me lloro el poder al tiro Ya sabes, desea tan descuidado Cubillote con el manto de Kurama Yo me siento delicioso como el sushi Y la fe hasta como meñuchis ¿Qué pasa con los kuchis? ¿Quién me presta un suelito? ¿Quién me presta un traje de muchi? Para ti, presión son planetaria Mi presencia aquí juro que es necesaria Se me va de estos raperos Porque aquí no faltan su forma Como, como, no Para tu garganta Mucho grito y poco mensaje Vente la gomufruta Comiste la fruta del hueonaje Así mi hermano El mensaje es lo que traje Lo tuyo es poco ensamblaje El One Piece de Lupe Escuchando a Luffy Hermano me paso de tránsito Con los rules de Ricky En el balón Son el tono de ricos que quieren Hasta el rap Se pasa el tono Las One Piece que quieren El otro contra Lupe Es lo que te queda Es más, siento que tu freestyle Ya no me llega Porque hay una trayectoria más nueva Y el que nació con dolor No sabe de monedas Pero tiene humor en el dedo De tu saco Voy a mirar en la cima Parece no tiene idea Eres lucho contra el granudo Eres lucho contra el granudo Si no te diézca y anda su ludo Está lleno de tu ludo No me importa nada Yo me dependo como de mi vida Yo no me trae lucha ni de robo Porque el profil va Te vienes a golpear contra mi senda Sabes tengo siete dimensiones alternadas Pero sabes eso Tus poderes son normales No puedes contra los elementos Contra el que cae Yo no sé que en el cambio Sin palabras de un vio Me danos cuando yo ataco Tus poderios Tus finales Yo les cumpliré Yo soy dos lindos Que el regano Hasta peleando el vio ¡Tiempo! Un aplauso para el cabra Muy bien, muy bien Decisión de respetar el jurado A la cuesta de 3, 2, 1 ¡Córrate, córrate!